Regimiento de dragones de Alcámbara Regimiento de dragones de Alcalde Agu switch Que paso en guerra no descansaremos Siempre dispuestos para calomar Hacia el imperio de nuestro ideal Regimiento de dragones de Alcalde Nuestro canto es para glorificar, las antañas violeras y victoriosas, que las citas están en tu historia. Nuestro gozo y nuestro orgullo, ensancha nuestro corazón, porque el apóstol Santiago nos da su santa protección. Nuestro escuadrón de rocha es el patrón, que simboliza la virtud del ejército español, que simboliza la virtud del ejército español.